En el centro de Corillano, por la calle Monchenicio, encerrado en un pequeño parque que protege su integridad, es posible admirar una de las especies de árboles más sugestivas de todo el Salento rural, el roble baloneo, perteneciente a la familia de las Fagáceas, como la Haya y el Castaño, alto alrededor 15 metros y con un follaje de 20 metros de diámetro. El roble baloneo, procedente del Oriente Medio y que hoy es posible admirar solo en el Salento, era considerado en el pasado casi un árbol sagrado, un monumento a la naturaleza no solo para su historia sin tiempo, sino también para el importante papel desarrollado en la economía local. De sus grandes bellotas, en efecto, se obtenía el tanino, una sustancia útil en la actividad de producción del cuero, un tiempo muy difundida en Salento. Aboración Aboración Gracias por ver el video.